Que no son legales, o sea, no son verdades. De las que veo aquí, las compañeras no pertenecen a nuestra organización. Solo la señora Comandar, la señora que no vea y la señora pertenecen. No, no pertenecen. Entonces, aquí, en la lista que yo tengo, no tenemos nuestra directiva. Hablo de la directiva. La señora, por eso ustedes son la voz. No estamos todos los jubilados, no estamos nosotros. Entonces, yo hablo de la directiva, porque de la directiva de mi gremio yo manejo 73 personas. Ahora ustedes están perteneciendo al grupo del seguro social del 10. Pero yo no quiero llegar a eso. Yo he invitado a la compañera que es secretaria, le he dicho que yo ya no podía hacer reuniones por las disputas, por las peleas. Más me hice al trabajo conseguir una casa. Y es aquí la misma señora, en todas las aldeas, la que hace Bochincho. Y las compañeras, ¿qué hacen? El bancario mayor se aísla. Pero he tratado de reunir, he tratado de... Ahí está, ahí está. Es un mayor y no me deja mentir. Pero, ¿cuál es la situación? La señora se dejó de atender el rato que yo me fui a pedir un oficio para la señora. Yo he hecho de secretaria, he hecho de tesorera, yo he gastado mis papeles, no he pedido nada a nadie. He invitado, le digo, invíten. No quieren irse. Esas fueron las palabras de la compañera. Digo, convoque a la minga, porque yo, ¿qué hice? Quiero hacer una randimpa macabea. Eso es lo que les puse en red. Una randimpa macabea, vamos a nuestro sitio, a que conozcan, a que me sentí genial, que fue así. Y la ventaja es que hay muchas personas que me acudieron. Pero hay un lapso de seis personas, seis personas contadas, que son miembros de la directiva, que se aíslaron. Yo no puedo. Yo les he invitado, pero no quiero. Entonces, ¿cuál es mi situación? Y yo no he hecho reuniones cuando tienen, ahí está la cumita, les he invitado, se vienen. ¿Por qué? Porque yo he invitado a los eventos jubilados, día de madre, día de padre, adulto mayor, día de la amistad. De, el 18 de febrero, día de julio, día de jubilado. Pero, ¿verdad? Lástima. No me duele. No me resiente. De las cosas. Peores cosas, me resbalaron. Y ahora peor de lo que viene a decir. Y esa es la realidad. Entonces, de la directiva, el continuado. ¿Usted le parece algo bueno que cojan a los compañeros en una reunión? Porque yo he dejado, mucha gente dejaron de ir a Mies, al Seguro Social. Ahí tenemos charlas, los jueves. Pero, ¿cuál es la situación de las compañeras? Habían recogido, y ahora les digo, habían recogido las firmas de los compañeros. ¿Usted cree que su secretaria de su administración vaya a la máxima autoridad firmada por ella pidiendo a uno algo? ¿Usted cree que está de acuerdo a eso? Yo estuve en la confederación y me entregan el documento. Pregunto a las compañeras, dicen, nadie firmamos en contra. Nosotros nos hizo la señora firmar por la asistencia de la reunión. Hoy aclaro esta situación. Desde ahí ya vino los problemas. Y yo no voy a cruzarme de brazos ni a quedarme así, sino seguir adelante. Mi meta es seguir adelante trabajando con toda la gente que me ha apoyado. Las seis personas no quieren integrarse. ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo la culpa si no quieren integrarse. Yo no estoy insultando, pero de buena manera, yo le he dicho a la compañía de artigo, invite. Pero la señora se negó. La señora ya no quiso participar más. Y se fueron todas las personas. Entonces, con seis personas ya no puedo quedarme cruzado de brazos. Yo tengo que seguir por el proyecto que he hecho. Eso nomás te digo. Ya, es que cuando yo no quiero disfrutar de este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!